Bueno Inmael, mañana nos visita un Hércules, uno de los gallitos del grupo, viene de traspasar ronda en Copa, ¿qué rival te esperas? Bueno, pues como acabas de decir, a nivel individual yo creo que es el mejor equipo de la categoría. Prácticamente todo el equipo titular y algunos que a veces no entran en S11, tienen muchos partidos en segunda división, incluso algunos hasta en primera división. Entonces bueno, nos da información suficiente para saber que tienen un equipo con unas individualidades espectaculares. Acaban de pasar a Copa del Rey contra el Cornellá y yo me imagino que vendrán muy contentos y no sabemos si eso va a afectar para bien o para mal a nuestro partido. Lo que sí nosotros es, a nosotros no nos tiene que condicionar nada de eso y nosotros tenemos que hacer nuestro juego como sí estábamos haciendo hasta ahora y volver a eso. Volver a eso, a sentirnos identificados con lo que hacemos en el campo e intentar hacer lo mejor posible. ¿Cómo están los jugadores después de esa derrota por 4-1? ¿Ya han pasado página toda la semana? ¿Han estado bien toda la semana? Muy bien, muy bien. Yo ya comenté que el problema ese día no solo fue problemas de actitud, para mí fue problemas, pues que no supimos leer bien el partido, no jugamos bien, no jugamos bien o simplemente a veces el rival está mejor que tú. Entonces se puede ver desde diferentes puntos de vista. Lo que tenemos claro es eso, que esa sensación de equipo compacto, sólido, necesitamos verla ya mañana. ¿Eso nos asegura los resultados? Pues no, la realidad es que no. Pero lo que sí que nos asegura es estar metidos en ese partido y competir hasta el último segundo. ¿Ves al vestuario más motivado al ser un rival de más envergadura que los demás o como otro partido cualquiera? No es otro partido cualquiera porque quieras o no las emociones juegan y jugar eso contra Paco Peña o jugadorazos de este nivel te tiene que motivar. Pero es que yo veo a los jugadores, ya os lo vengo diciendo desde hace mucho, veo que los entrenamientos, veo que fuera de los entrenamientos son un grupo que compiten muchísimo incluso en los entrenamientos. Y entonces no los veo con una motivación extra. Que quieren ganar este partido, pero como los anteriores. Ahora viene una serie de cuatro partidos consecutivos, ya lo comentábamos anteriormente. Supongo que irás partido a partido como... Pero bueno, que hay que tener en cuenta a los próximos rivales también, que van a ser partidos muy duros. Hombre, por supuesto. Por tema de clasificación, posiblemente el Villarreal es el de esos cuatro que no está. Pero yo al Villarreal ya es eso, nos enfrentamos dentro de dos jornadas. Le he visto cuatro partidos, pero también le vi en directo contra el Barça B, en el cual mereció ganar, mereció ganar claramente. Y es un equipo muy muy bueno a nivel de juego y a nivel de jugadores. Y al resto, pues qué decir. Hércules lo hemos comentado antes, Alcoyano también ya hemos visto mucho de ellos. Y tienen muy buenos jugadores, con ideas muy claras. Y es pues Baleares un presupuesto grandísimo y con grandísimos jugadores. Y que están yo creo que ya empezando en una dinámica muy positiva. Son grandes equipos, por supuesto. Pero mira, hace dos jornadas nosotros ganamos al actual líder. Entonces esto está muy igualado, muy igualado. Y se trata, pues sí, en ese sentido vamos a seguir con el discurso de nuestro querido Cholo Simeone y vamos a ir partida a partida. ¿Crees que el Hércules puede venir pensando un poco en el Barça? ¿O eso ya al ser ayer en el sorteo ya le habrán pasado de página? Pues no lo sabemos. No lo sabemos antes, os lo comentaba. Y después del resultado sacaremos conclusiones de eso. Pero antes yo no lo creo. Creo que son jugadores profesionales. Creo que ellos, la liga, saben que es su objetivo. Y no es la eliminatoria de Copa del Rey, que posiblemente se la tomen para disfrutar, para decir que han podido jugar contra Neymar, Messi y Niesta. Y la liga es lo que les tiene que preocupar. Por lo tanto yo creo que van a venir, vamos a quitarnos esos tres puntos de este partido aquí en los hospitales. Un rival que no ha marcado ningún gol fuera de casa y vosotros tampoco habéis encajado un gol en casa. Así las estadísticas se chocan ahí. Pues mira, no voy a decir el dicho que se dice siempre de las estadísticas que están para romperlas porque quiero que se mantenga así. Entonces no lo sé, no sé de qué va a pasar. Lo que sí sé es que hasta nosotros aquí en casa nos hemos hecho muy fuertes. No porque hayamos sacado todo victorias, pero sí que hemos, pues con el apoyo de la afición. Porque es que este año yo la destaco, pero muy positivamente. A mí me pueden decir lo que quieran de años anteriores, pero la gente que está viniendo está apoyando muchísimo. Y entonces eso yo no tengo ninguna duda de que repercute positivamente a los jugadores. Vale, pues muchas gracias y suerte para mañana. Muchas gracias a vosotros.